¿Cuál es el papel que jugamos como unidad de educación media superior tecnológica, agropecuaria y ciencias del mar? ¿Cuál es el compromiso? Es necesario sembrar la semilla de que nuestros jóvenes pongan la mirada en el campo. Es necesario que pongamos la semilla para que nuestros jóvenes se apasionen por la investigación. Transformen a nuestra sociedad. Los jóvenes son el principal objetivo de estos congresos de investigación. Todos ganamos. Ganan la sociedad. Ganan las comunidades. Ganan los planteles. Ganan los docentes. Pero sobre todo, transformamos a nuestra sociedad. Para nosotros es importante que a través de la investigación, como un eje transversal, genera una conciencia de la investigación y de la transformación social. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos muchos retos en nuestra sociedad. Tenemos retos con los ecosistemas que están colapsando. El deshielo, con la cuestión de la reforestación, con el uso del agua, con el uso de la tierra, el campo. Entonces, creo que es sumamente importante a través de este tipo de congresos rescatar que nuestros chicos y chicas de nuestra unidad pongan la mirada y se enamoren del campo. Hay una infinidad de proyectos que se realizan. Por ejemplo, tenemos germoplasma relacionado con la caña. En el caso, por ejemplo, de Tlaxcala, hay planteles que han rescatado 83 especies nativas de maíz. Tenemos estudios relacionados con la piña, etc. Y en todos estos procesos están involucrados nuestros alumnos. Entonces, esa es la riqueza de que los alumnos, a través de la investigación, puedan poner la mirada en el campo. Si no volteamos la mirada hacia el campo, hacia situaciones agroalimentarias, agroecológicas, pues no sabemos dónde vamos a parar. De hecho, esa es la importancia de este congreso. Que nuestros chicos, nuestras chicas, que son el futuro de nuestro país y son también a la vez el presente, puedan poner la mirada, puedan enamorarse del campo. Porque una realidad también es que muchos jóvenes ya no quieren voltear al campo, ya no quieren estar en el campo por lo desgastado que está. Porque no hay una inversión al campo. Sin embargo, con la política pública, en la actualidad se nos ha pedido que como unidad también hagamos estudio y veamos cuál es la visión que tienen los jóvenes del campo. De ahí que entonces, con este tipo de eventos, con este congreso regional, ellos pueden ver la aplicación de la investigación. Pueden ver cómo la investigación se aterriza en proyectos en concreto.